Ya estamos de regreso aquí en Conciencia Planetaria con Amy Inti y bueno, hoy tenemos a Carly, estamos revisando algunas cosas para México en relación a lo que ha estado pasando, a lo que va a pasar, pero bueno, también es conveniente que nos digas qué actitud podemos tomar los mexicanos, Carly, ante estas situaciones que no podemos evitar de la madre naturaleza, qué hacer para estar bien, para estar conscientes, para estar trabajando con todo. Sí, sí, qué nos aconsejan. Bueno, lo primero es el amor, habla de enviarle mucho amor a esta tierra, meditación, hacer mucha meditación, orar por este país para que las cosas mejoren, para que avance, para que veamos mejores resultados, tanto a nivel económico como a nivel de naturaleza, que estamos en este año de muchos cambios y por supuesto tener mucha fe en que todo lo que está pasando es en total perfección y que lo que está sucediendo no es más que un cambio para bien, para lograr un cambio de conciencia y por supuesto habla de unirse, de la unión, de estar más unidos, somos guerreros y por lo tanto tener esa fuerza de salir adelante y sobre todo ayudarnos unos a otros. Ahorita en estos momentos que está pasando Acapulco por este proceso, ayuden, ayuden para que esa gente reciba todo el apoyo, la situación no se va a normalizar, recuerden que ahorita con todo esto que están viviendo, la ayuda debe seguir, esto no se va a resolver en dos o tres meses, esto va a durar mucho más. Así que no es que van a llevar unas latas de atún ahorita y se van a olvidar. Acapulco va a seguir necesitando ayuda hasta el próximo año, no se va a levantar tan rápido esta ciudad, va a estar con muchos cambios, de hecho todavía está en riesgo un poco porque van a seguir las lluvias hasta noviembre, vamos a tener lluvia. Pero sabes, la naturaleza es sabia y así como está buscando su cauce, también va a volver a poner en orden todo el desastre. Así que va a ser poco a poco. Acuérdense que no es nada más lluvia, también Acapulco va a estar pasando en un proceso de todo lo que tiene que ver bajo la tierra, drenaje y todo eso, yo creo que ya eso corresponde ya a la parte política, pues tener un poco más de consideración y tratar de resolver ese problema. Pero salen airosos y ya en mitad de marzo ya vamos a ver a Acapulco otra vez fortalecido. Muy bien. Y nuevos árboles, la naturaleza va a ser maravillosa y va a ser, va a consentir otra vez a esa gran ciudad y vamos a ver muy buenos resultados. Veo cambios muy positivos para Acapulco, de hecho, gracias al desastre van a haber muchas fallas, o sea, se van a dar cuenta de todas las fallas que hay y se van a reparar. Y de hecho va a haber mucha gente que perdió, tuvo pérdidas que le va a ir hasta mejor, ¿eh? Ojalá, ojalá. No se tiene que ver más ideas, sí, hay que verle el lado positivo porque sí, hay gente que lo perdió todo, pero ese renacimiento, el volver a comenzar a ser mejor, más renovados, con nuevas ganas, sí veo ayuda del gobierno, no para todos. Muchos son los elegidos, poco los he escogido, así que espero que los que me están escuchando, que vivan en Acapulco, les vayan muy bien con todo eso porque no a todos les va a ir, pero sí va a haber muy buenos resultados. Por eso mismo todos hay que apoyar. Sí, tomar conciencia, ayudarnos unos a otros, es lo que más, porque sí es un año fuerte, donde nos están enseñando el amor, el amor hacia los demás y hacia los otros mismos. Es muy interesante que la primera carta que sacaste haya sido el amor. O sea, de la unión, ayudarnos unos con otros, y no ayudar nada más una sola vez, porque Acapulco no se va a resolver en dos semanas, ni en un mes, ni en dos. Estamos hablando de que a mediados de marzo empezamos a ver resultados de, como quien dice, volver a edificar, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Otra pregunta. ¿En qué más tienen que concentrarse los mexicanos? Mucho trabajo. Hay quienes están esperando ejercer lo que estudiaron. No, no, no. Tienen que buscar hacer otras cosas. Me habla de estudios, de prepararse más, de tratar de llevar las cosas con calma. Bueno, fíjate tú que en la juventud van a haber ciertas situaciones, porque veo como un desánimo, mucho desánimo y, bueno, cuestión de incentivar sobre todo los papás a sus hijos para que hagan cosas nuevas, tratar de apoyarlos en lo que ellos decidan. Porque sí veo como una baja en energía, pero a nivel de juventud. Juventud. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser un nuevo año, el 2014, de mucha evolución para México. Vamos a ver un buen resultado. Lo que sí es que en la parte, lo que tiene que ver con economía, sí va a haber una devaluación. Tengo como problemas a nivel de dinero y, sobre todo, cosas que van a quedar un poco incompletas. No se están haciendo las cosas con la rapidez que nos gustaría, pero sí vamos a ver algunos resultados. Y sí, mira, yo veo que van a mejorar algunas cosas y otras van a seguir como así, efecto tortuga, ¿no? Lento. Pero lo que sí es cierto es incentivar a los hijos, a los hijos para que mejoren las cosas a nivel de estudio, a nivel de conciencia, porque es un proceso así como algo difícil y hay como una baja de energía, como que hay un desánimo. En la gente joven. Pero el otro año es, como te dije, en Astrología China es de caballo, entonces vamos a ver muy buenos resultados. Fuerza. Fuerza vital. La cosa puede mejorar. Y, por supuesto, a nivel económico van a haber cosas muy positivas, pero como te digo, a nivel de dólar va a haber altos y bajos. Sí, mejor no invertir en eso. Mira, no diría que no invertir, porque la vida está llena de riesgos y por eso vale la pena. Yo diría que más bien tratar de ser un poco precavidos, informarse más de lo que está pasando en el mundo. Claro, claro. Ahora vámonos con el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, ¿qué está pasando? Un cambio a nivel económico total. Vamos a ver muchas transformaciones en algunos países, sobre todo latinos. Vienen golpes fuertes, pero también va a haber lucha de poder. Algunos países no van a tener muy buena comunicación y muy buenos acuerdos. Se cierran lazos, se abren otros. Entonces, va a haber como un poco de situaciones a nivel de energía económica en los países. Pero si nos vamos a la parte natural, que es lo que más me sale aquí, seguimos viendo muchos sismos en otros países. Sobre todo vamos a ver terremotos y sobre todo aviones. Entonces, vamos a tener algunos accidentes a nivel aéreo en esta etapa que cierra 2013. Y también vamos a tener, se exige el agua y va a haber mucha tristeza. Pero también volvemos a renacer, como les dije antes, es un proceso y va a haber muy buenos resultados luego. Como les dije, para ver la luz hay que pasar por la oscuridad. Entonces, van a haber algunos países que se van a ver afectados por agua y por tierra. Y también a nivel aéreo, accidentes. Tengo situaciones, ser muy precavidos en ese aspecto. Pero a nivel económico sí veo muy buenos resultados, solo que en algunos países no van a haber muy buenos tratos. Se cierran lazos y bueno, y seguimos con la guerra. Países islámicos siguen, no llegan a acuerdos y viene mucha tristeza, muchos difuntos, muchos muertos. Pero lo bueno de todo esto, que después de la tristeza, viene un proceso de renovar. Hay algunos países que no van a ceder, van a estar en un conflicto, pero ya luego se calma. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué podríamos hacer con esta situación mundial? Porque finalmente, bueno, somos México, es parte de un continente y bueno, estamos en este planeta. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo contribuir con estos procesos, tanto en México como en el mundo? Pero contribuir de una manera eficaz. No, porque yo siempre les digo, pues el mundo y México no va a cambiar de buenos deseos, solamente con buenos deseos. Hay que proponer, hay que tratar de hacer, hay que tratar de ser propositivo. Obviamente, en la medida de mis posibilidades, de tus posibilidades, de las posibilidades de los demás. Y aquí la ventana es que a nivel espiritual va a haber una oleada de maestros, donde va a empezar mucha gente a querer estudiar, a querer prepararse, a querer sanar, a querer aportar algo a otros. Y lo van a lograr, eso va a subir mucho la frecuencia. Y sí, veo para el otro año, como te digo, la parte espiritual va a ser como el comienzo del año y vamos a ver muchas cosas positivas a nivel espiritual, mucha gente haciendo cosas muy padres. Y meditar, porque ahorita está en moda el Dikshan, fuimos con el yoga y eso está padrísimo. O sea, toda la gente debería tener estas técnicas. Oye, yo voy a proponer que en las escuelas, voy a proponer que en las escuelas se dé una clase de yoga. Ah, claro. Una clase de meditación. Y la transformación empieza por nosotros mismos. Una clase de la naturaleza, una clase de… Exacto, para que sepan dónde están viviendo y lo maravilloso que los rodea. Sí, sí, sí. Vamos a ir ahorita en este momento a un corte, regresamos con más, pues ahora para todo lo que viene 2014. ¿Te perdés? Sí. Bueno, aquí nos vemos, regresamos. Gracias.